No me da igual cuánto pagan, en serio, me da igual Bro, bro, ¿qué pasa? Escucha, escucha, escucha Bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 dime Bro, le he visto como tres manchas rojas ¿Cómo que tres manchas rojas? El traje le levanta el traje y tiene un montón de manchas rojas, bro Yo creo que le han hecho algo, bro, y el animal está muy mal Está llamando un número súper extraño, fijaros en esto ¿Qué cojones es este? Porque este no es el dueño ¿Eh? Vamos a ver ¿Hola? Hola, buenas, Arta Eh, sí, soy yo ¿Quién es? El veterinario ¿Cómo que un veterinario? Sí, porque he estado viendo tu vídeo y he visto que tenéis un suricato Que lo dejaron en la puerta Sí, correcto ¿Y qué pasa? Que está fatalísimo ese suricato Tiene pinta de que le han maltratado De que no come No sé, es que lo veo Y se puede morir, básicamente A ver, yo es que esta tarde le he visto como unas manchas en la parte de atrás Claro, sí Que tiene manchas, sí Pues, pues, básicamente, jugar con esto lo que podáis Pero vamos, que sepáis que se puede morir O se va a morir para que no se veáis ya Se puede morir literalmente ya Por eso juegas con él ya mismo Y ahora dentro de un rato ya ¿Me acabo de conjar? Eh, chavales, hay que ponerte a jugar con el suricato ya, bro Dale, 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 dale Vamos, mira, 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 vamos, rápido, rápido, rápido O sea, me está diciendo un maldito veterinario que se puede morir ya mismo O sea, mira, 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 mira Mira, 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 mira Muévete, mira, porfa ¡Venga, mira! Mafia rusa, creo que es hora de sacar al mejor juguete Que todavía no ha reaccionado en videos anteriores Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Ya que ahora mismo Piquete está jugando Con el maldito bicho Suscribiros al canal Para llegar a los 2 millones de suscriptores Y que mí ahora mismo esté bien Mira, 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 ven, ven Este es un nuevo juguete Mira, mira, mira esto Le encanta meterse en el túnel Le encanta, le encanta, le encanta meterse en el maldito túnel Mira, mira esto Mira este juguete Hay una pelota de más ahí, mira ¿Cómo se va a morir, bro? Mira, 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 mira ¡Holo! ¡Me encanta! ¡Mira, lo raya! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, mira! Mira, mira, la pelota mía Me flipa el pelota ¡Por ahí está la pelota! Mira cuántas pelotas mía ¿Qué haces ahí? Tío, flipa A menos de 10 kilómetros Tenemos un criadero de suricatos ilegales Y ese suricato probablemente sea robado de allí ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que mía puede ser De un... Pero tiene todo el sentido Tiene todo el sentido No, se llama mía Se llama mía Tiene todo el sentido del mundo Porque básicamente es lo que nos ha dicho O sea, tú has visto manchas que... Buah, buah Esto me supo enseñarte Pero hace mucho frío aquí para el suricato, ¿eh? Sí, 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 cierra, cierra Es imposible que enseñemos esto en cámara Pero fijaros que por aquí Tiene unas manchas rojas Que obviamente, pues... Prefiero no enseñarlas Vamos a ver el sentido Porque es rollo... Claro Hay un criadero ilegal Más la mancha, bro A lo mejor ha sido maltratado, tío Sí, posiblemente el suricato haya sido maltratado Además, han podido robar este suricato Nos lo han podido traer Pero claro, el dueño ¿Quién, quién es ese dueño? Porque es que me ha enseñado todos los papeles O sea, me estás diciendo que mía Ha podido ser maltratada Claro, es que hace dos minutos o tres Nos ha llamado un veterinario Y nos ha empezado a decir que ha visto nuestros vídeos Y que literalmente que está fatal ¿Y es un veterinario de verdad? ¿O puede ser alguien del criadero? No, 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 es un veterinario de 100% de verdad Ojo, eh Vamos a ver A ver, si buscamos un número de internet Yo creo que saldrá Yo creo que es el veterinario 100% Porque ha dicho que ha visto los vídeos Que el animal está maltratado Y que tenemos que jugar con él Y es que se puede morir ahora mismo Bueno, yo voy a investigarme ¿Ahora lo hablo? Dale, dale, porque nos tiene que llamar el veterinario En cuestión de literalmente un minuto Tenemos que darle comida urgentemente Vale, vamos a darle incluso este nuevo juguete Que todavía no se lo dimos en el anterior vídeo Vamos a ponerle también el túnel Tenemos que esperar a la llama Mira, mira, mira cómo se va a hacer acá el túnel Demuestra que a ti te flipa el túnel Claro que le flipa el túnel Claro que le flipa el túnel ¡Ale! ¿Le gusta la comida o para mí? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! Mira, ¿te gusta esto? ¡Para ya, mira! ¡Para ya! O sea, sí, sé que te encantan los grillos Sí, 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 lo sé Lo sé, lo sé Fuera del criadero ¿A ti no te preocupa que pueda venir el dueño Y tenga un problema con él, pero? Eh, sí Sí, o sea, lo entiendo, tío Pero es que literalmente, hermano Estamos tanto en problemas con ella Porque se puede morir Todo el mundo porque es que yo ahora mismo estoy flipando ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, para ya! ¡Para ya, vale! Vamos a comer ahora mismo, ¿vale? Quiero que te tranqu... Mía, tranquilízate, ¿vale? Por favor, tranquilízate Estamos aquí entre confianza, entre todo, ¿vale? ¡Para ti! Porque tú eres una ansia, ¿eh? Tú eres una ansia Que literalmente te encanta comer Es como si ahora mismo te tiras ¡Oh! ¿Qué haces, bro? No me la rimes tanto, tío Mía, mía, ven A ver, mía, mi amor Escúchame, estos sonrillos, ¿vale? Yo sé que... Sí, mira el sol Mira, bueno, el solo lado O sea, tú los ves y te pones literalmente loca, ¿vale? Sí, lo sé Sí Con la comida me ha jugado el bro Porque nos va a acabar moriendo Sí, lo sé, pero mía Mira, mira cómo se pone Vale, pues ya está Mía ¡Ah! ¡Ha saltado uno! Mía, ayúdame Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía ¡Mía! ¡Hala! ¡Hala! Pero la acaba de reventar La está reventando Ya murió Ya murió No se suponía que me tenía que llamar al veterinario el día En teoría, sí, en un minuto ha dicho Mía ¡Eh! ¡Por fin! Por fin me están llamando los de la veterinaria, tío Por fin Atención, me está llamando el veterinario ¿Sí, hola? Eh, sí, se escucha perfectamente Dime O sea, que me estás diciendo Que 100% confirmado Que hay un criadero ilegal de suricatos Al lado de la casa Sí ¡Fantáfaro, bro! Si bien tenía razón Si bien tenía razón De que había un criadero Mía, para ¿Cuántas cuartas en esto? Eh, sí Dime, dime ¿Qué? ¿Hoy? Pues se van a los hoy Llevan a los ya O sea, cogerlo Vení, vamos nosotros Lo que sea Pero es que me da igual O sea, me da igual cuánto pagara en serio Me da igual Vale, calma, calma, calma ¿Qué hacemos para que el suricato esté bien? Le acabamos de dar de comer Estamos jugando con él todo el rato ¿Qué hacemos? Está muy atento O sea, si jugamos con él Le damos comida Va a estar todo bien, ¿cierto? Sí Debería en teoría de estar bien, pero No te garantizaron Gestiona eso Me da igual cuánto pagar Pero que se salve mía Y ya está Ah, y te cuelga Bueno ¿Y qué vamos a hacer? Pero bueno, a ver Ha dicho que Están jodidos Vale, entre comillas Pero ha dicho que si jugamos con él Le damos comida No va a pasar absolutamente nada Vale, pero hay que estar muy encima, bro Y que no venga el dueño Ha dicho Literalmente ha dicho Me acabo de mandar un audio del veterinario Vale, perfecto Genial Bien, bien, bien O sea, hay que estar jugando con él Todas las horas, ¿vale? Y ahora dice que nos va a llamar ahora, ¿vale? Fíjate Toma Me está moviendo a llamar A lo mejor no es el veterinario ¿Quién? Es el dueño Está de coño No estoy ¿Hola? Hola, soy el dueño ¿Podéis salir un segundito? ¿Cómo estás juguetico, ¿no? Vale, voy Dame un segundo ¿Pero le vas a dar al animal después de lo que ha pasado? No, obviamente Eh, voy a poner el túnel En granera Quédate aquí Yo me llevo la cámara Jugar, 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 jugar Y jugar Y jugar con él Pua, sinceramente Mafia Rosa se está liando pardísima aquí Y creo que el dueño está justamente Efectivamente Que se está tocando hasta el timbre, ¿sabéis? Mafia Rosa Vivirá máximo Suscribirse a absolutamente todo el mundo Al canal Para llegar a los dos malditos millones Y superar a Cristiano Ronaldo Vamos a hablar ahora mismo con el dueño Que yo creo que el dueño del suricato Es el mismo dueño Que lleva el criadero ilegal de suricatos Si le pasa algo Tú piensas Que estos animales son un rollo Rollo muy nerviosos, ¿sabéis? Y es como que Si deja de jugar con él Deja de estar con él Pero se muere Se muere de tres, bro Nosotros estamos cuidando a Mía Vamos Es que, vamos Es que me daría igual lo que pagar Como si tengo que poner dos mil euros Para que salga absolutamente todo bien Es una vida de un animal O sea, no tiene nada de culpa De haber nacido ahí La culpa no tienen los cerdos Que lo maltratan Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien Estamos ahora jugando con Mía Y tal Porque no sé si sabes que Bueno Hemos escuchado y hemos encontrado Que hay un criadero ilegal De suricatos por la zona Y que se han escapado algunos Y que se están encontrando en esta zona Ya, pero es lo que te estoy diciendo Que nosotros sospechamos Que esa mascota No es suya Que es del criadero ¿Te gusta o no te gusta? Venga, vamos a jugar Solo te gusta la ratilla esta ¿Por qué? Porque se parece a ti Ven, ven Tú, una cosa que te gusta Efectivamente Arturo Pero lo que pasa es que Yo no voy a entregar una mascota Que yo creo que Ha sido maltratada Y encima Que justo cuando usted la haya perdido Sale lo del criadero ilegal Bueno, pues si usted quiere Que venga la policía Y que solucione todo La policía Por mí han dado Pero yo no le puedo dar una mascota Que yo creo que está siendo maltratada Y que encima Yo la estoy cuidando perfectamente Imagínate Que ahora se la iba Yo me rayaría No se la podía dar No se la podía dar Es que hermano Directamente no voy a dejar Yo que se la lleve Yo la quiero aquí Vale, perfecto Estás tú que se la doy Estás tú que se la doy Estoy segurísimo De que este tío Es el maldito propietario Del maldito criadero ilegal Chavales, chavales Acabo de hablar con el dueño Con Arturo Literalmente Mía Tú estás en peligro Y ahora mismo te encuentras En muy buenas manos Pero bro ¿Qué ha pasado? Literalmente Acaba de venir El Arturo O sea El dueño De Mía Yo sospecho O sea Yo pensaba Ven, ven bro Bro Está ahí chulín Entra, entra Pero cuidado Que no se es que a venía Cuidado bro No se ha venido Ha venido el dueño Ha venido el fútbol vuestro ¿Has encontrado algo del Quiladero? No, solo que hay cerca Uno, no sé Un par de kilómetros Y eso Había un veterinario No ha dicho que es verdad ¿Sí? ¿Qué te ha dicho? Acabo de venir al dueño De esto Y yo sospecho No se la voy a dar Obviamente no se la voy a dar O sea, yo sospecho Que el dueño Del suricato Es la misma persona Que es la propietaria Del criadero ilegal Y que los papeles Que me enseñó el otro día O son falsos O yo no Es que yo no entiendo De los papeles Yo solamente había visto Que ponía que No sé qué No sé cuándo Es el propietario De un suricato Y ya está O sea, literalmente Es lo único que había visto ¿Sabes? Entonces esa es la putada O sea, acaba de decirme Que va a llamar ahora mismo A la policía Porque yo le he dicho Que no se la voy a dar ¿Vale? ¿Y si viene la policía Le explica lo que pasa Y ya está Sí, pero cabrón Si viene la policía 100% se la tiene que llevar ¿Sabes qué hacemos? Yo voto porque nos quedamos En el suricato Yo también voto por eso Y si os gusta el nombre de mía Y si no En los comentarios se lo cambiamos Se puede cambiar, ¿no? El nombre Se puede cambiar Es un bebé todavía Yo, personalmente Yo estoy muy rayado ahora mismo En plan Nunca había estado tan rayado Porque nunca me había pasado esto Estoy ahora mismo súper rayado O sea Que imaginaos Si encontraros un animal Literalmente Está súper a gusto con nosotros A ver si estás jugando Todo el rato Y si por el túnel Y si por todo Y tío Que me llame ahora mismo Un tío súper raro De una veterinaria Diciendo que hay un criadero ilegal Que lo estamos confirmando Es que Yo sé que te lo estás tomando Muy a pecho todo Pero Pero chill Pero si yo A mí también me importa, tío Pero ahí parado Bro no puede hacer nada Anímate un poco, tío Vamos a hacer algo Vamos a, yo que sé Vamos a llevarlo a un veterinario O vamos a esperar Que nos llame Que nos diga algo, tío Tú piensa que hay sentado, bro No vas a hacer nada Sí, es que ¿Qué vas a hacer? Vamos a llamar a la policía, bro Para que venga y nos la quiten No, yo no voy a llamar a la policía Va a llamar al dueño Para que venga y nos toque un follón con él No, bro, pero El dueño Ahora viene a la policía Y el dueño Le entrega los papeles a la policía Se lo van a tener que llevar ¿Se la va a dar hermano Para que la mate? Porque si no se muere La va a matar el dueño O sea Cuando venga Aquí no hay nadie No ha entrado nadie No hay nadie Ni Espérate, espérate Silencio me está llamando Es el veterinario ¿Qué te estoy diciendo? Que tiene que llamar Sí, veterinario Me acaba de colgar Voy a llamarle yo al veterinario Ven, mía Hola Hola, buenas Pues nada Que quiero saber Si ya tienes la hora Pues de momento No, te voy a seguir mirándolo ¿Vale? Pero te llamo yo Con tal que la tengas Vale, pero Es que cuanto más tiempo pase Peor Ya, pero Yo no puedo hacer nada Que tengo mucho trabajo Vale, vale No te preocupes Es que lo que pasa Es que acabo de venir al dueño Y la verdad es que Bueno, ¿no? ¿Tiene que ir al suricato? Sí Sí, sí, sí Vamos bajo ningún concepto Le de ahí al suricato Porque seguro que es el del críader Seguro que él fue quien maltrato El suricato O sea, no se lo de ahí en la vida Sí, pero si no se lo damos Pero es que si nos lo vamos a quedar aquí Si le va a pasar algo Claro Tengo que llevarlo al veterinario A la policía no la podemos llamar Yo intento ayudar todo lo que pueda Pero hoy ahora mismo Nosotros mientras estés jugando Con el bicho No le va a pasar nada Claro Y entonces ¿Qué vamos a esperar? Que se muera Vale, vale Pues muchas gracias Y eso me da igual Cuanto pagar En serio Me da igual Vale, vale Vale Muchas gracias Pero bueno Vamos a intentar ahora mismo No fuera de cámaras Llamar A que vengan Bueno Unas amigas mías Que son enfermeras A ver si se le pueden Tirar las heridas O algo A ver si les llamarás Por las cámaras Pero bueno Espero que os haya encantado Este vídeo Y nada Que No se Que Yo voy a acabar por aquí Vamos a seguir jugando Con el animal a muerte Me voy a intentar motivar Ahora mismo Y que nada Muchísimas gracias Por el vídeo Adiós 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 Adiós